Barranquilla y el Atlántico Bueno y hablando de voz, se fue una de las grandes voces de la radio colombiana la voz de Alberto Piedraíta Pacheco conocido como el padrino de la radio murió ayer lunes Alberto Piedraíta Pacheco, él había nacido el primero de febrero del año 1931 en el Líbano, departamento Belto Lima del que siempre se sintió orgulloso y mencionaba con frecuencia en sus programas y en sus presentaciones así como yo menciono el barrio Sevillar, el barrio abajo bueno, Alberto Piedraíta, Alberto hablaba de su Líbano el municipio donde él nació fue el fundador y director de la barra de las 12 en algunas épocas la barra de las 13 un programa deportivo muy sintonizado y en el que formó a decenas de periodistas también dirigió Pase de la Tarde con Caracol un programa estelar de las tardes en la cadena radial colombiana participó en varios programas fue un hombre polifacético en la luciérnaga de las tardes de Caracol también estuvo Alberto Piedraíta durante años hizo con sus palabras crónicas maravillosas de las vueltas a Colombia Alberto Piedraíta narró fútbol narró ciclismo o sea que era un hombre hincha, fiel de millonarios de la capital del país así que se nos fue este hombre de radio ciento por ciento se apagó la voz de un grande y esta era la voz que se apagó pero nos sigue guardamos su recuerdo como hombre de radio aquí está Alberto Piedraíta Pacheco compañeros del alma la sorpresa que he tenido con la visita del excelente amigo profesional compañero leal esa palabra leal resaltada en Fabio Becerra Ruiz y ha venido con un grupo también de amigos y colegas colegas lo digo orgullosamente que para ninguno de ellos hay tinte negro para las canas nada todos están como yo los conocí exactamente iguales y me satisface inmensamente haber recibido de mano de Fabio Becerra Ruiz el profesor Fabio Becerra Ruiz el trabajo de unos mensajes que ustedes me han enviado con motivo de mi onomástico y ochenta y dos almanaques ya y pues todavía estamos ladrando todavía estamos ahí al pie del micrófono porque eso es lo que quiero eso es lo que aparte de mis hijos de mi esposa de mi madre de mi padre ya fallecidos es lo que quiero lo que adoro lo que respeto inmensamente un abrazo para todos ustedes a nombre de mi señora de mis hijas de mis hijos de mis nietas tengo cinco y dos nietos muchas gracias eso es parte de mi vida el pensamiento que ustedes me han enviado es sencillamente admirable forma parte de mi vida un abrazo para todos bueno eso lo este mensaje de Alberto fue hace un año murió ayer a la edad de ochenta y tres años el mismo reconoce que el mensaje que tenía ochenta y dos eso fue hace un año y murió la voz de uno de los grandes de esas grandes voces porque antes hay que decirlo la radio de antes buscaba perfeccionar voces fuertes fuertes voces graves no como ahora eso ya no no se tiene en cuenta pero antes sí recordemos voces como la de un Marcos Pérez Caicedo voces fuertes la de un Juan Harvey Caicedo recuerdan a Juan Harvey también otro de los grandes que ya se fue ¿ah? ¿cuál? ah sí claro claro Juan Harvey un excelente hombre de radio también la voz de de Alberto Piedraíta porque antes eso era lo que la radio buscaba voces fuertes el que no tuviera voz fuerte no caminaba voz de chirrío no caminaba en la radio de antes era así se buscaban voces fuertes voces con presencia en el micrófono y eran las que las que triunfaban pero eso con el tiempo ha cambiado y hoy la radio ya no exige eso no lo exige antes sí y Alberto pues esa era una de esas voces murió ayer en la capital del país así que paz a su tumba paz en la tumba del padrino como le llamábamos Alberto Piedraíta Pacheco ahora son las siguientes